Hablaba antes con tu compañera Almudena y le preguntaba que estaba así como temblando y le preguntaba, ¿tienes frío por el temporal que está haciendo en estos momentos o es ese frío escénico porque ya llegó la hora? ¿Estás preguntando si estoy fría? Si tienes frío. Creo que estoy muy caliente. En serio, tengo nervios, tengo nervios escénicos, este teatro me da mucho respeto. He visto cosas muy bonitas, muy impactantes para mí aquí. ¿Qué es lo más bonito que has visto para que te dé tanto respeto y tanto impacto? Pues, jolín, podría decirte al menos tres que he visto aquí que me encantan, pero da igual. El tema no es que he visto que me ha hecho estar así, sino compartir o estar en las tablas en las que tantos actores, directores que admiro han estado antes. ¿Y cómo estás tú ahora mismo? Yo estoy nerviosa, abierta, vulnerable, con ganas de hacerlo, de estar, de exponer el trabajo que llevamos haciendo estos meses. Cuéntanos, ¿cómo es ese trabajo? Pues ha sido un trabajo muy bonito, un periodo de trabajo precioso, de ensayos súper enriquecedor y también a saco. Hemos ido a muerte con todo y es que ha sido maravilloso. No sé qué decirte sobre el trabajo, más que que se vea la función y cuando se vea, ahí se ve el resultado de todos estos meses, pero es un trabajo que lleva muchas capas y que ha sido precioso para mí. Háblanos de esas capas. De las capas del trabajo, muy bien. Pues el primer día de ensayos llegábamos todos con el texto aprendido prácticamente. El segundo día de ensayos montábamos la función con los movimientos, sin el mobiliario. Y a partir de ahí, si te digo que en dos días se estaba montando y armando el esqueleto, hemos estado haciendo pases generales de la función, investigando más a fondo sobre lo que les pasa a estos personajes durante tres semanas. ¿Y tu personaje? Cuéntanos, ¿desnuda tu personaje? Creo que más bien mi personaje me desnuda a mí, pero Inés es un personaje precioso. Pero probablemente lo que más me atrae de este personaje es que tenga la posibilidad de mostrar las caras no perfectas de las personas, de los humanos, esas cosas que nos dan más miedo a mostrar de nosotros mismos como puedan ser... ¿Los sentimientos? Bueno, los sentimientos, hay quien es fácil para él mostrarlos y hay para quien no lo es tanto, pero Inés se muestra muy abiertamente en sentimientos que no son tan fáciles de compartir como la alegría o incluso la rabia. De pronto estás enfadado y aparece, pero sentimientos como la culpa o la envidia que tienen un prejuicio global más fuerte o más duro hacen que... ¿Ese sentimiento de culpa y de envidia incluso le acohíbe o no le permite que realmente sea feliz? ¿O son los prejuicios que interiormente puede llegar a tener? El sentimiento de culpa y de envidia es algo que la atasca, sí. La atasca en un periodo de su vida y la manera de salir de ese bloqueo que tiene Inés pues es humana, imperfecta y... Sí, humana. Es de esa relación sin etiquetas, de ese amor sin etiquetas, de esa libertad sin etiquetas. Pues es muy bonito porque al final de lo que te están hablando es que hay un lugar en el que no importa realmente cuál es tu orientación sexual si eres... o la etiqueta que te pones a ti mismo porque a donde quiere ir, al menos con mi personaje que empieza de una manera y acaba en una relación con una mujer, es que te enamoras de una persona, te enamoras de esa persona y de lo que sientes con esa persona no... no de su género. ¿Te enamoras de su mirada, te enamoras de su cuerpo o te enamoras de su alma? Me enamoro de todo. Se enamora de cada poro de su piel, se enamora de su sonrisa, se enamora de su cabeza se enamora de toda ella y de todo lo que ella representa. Y sin embargo se aleja porque realmente tu personaje no consigue realmente lo que desea y eso es lo que hace que huya del amor y de la persona a la que supuestamente ama e inicie una relación heterosexual con un hombre con el cual no siente y no se vuelca como se volcó con su relación de mujer. Bueno, eso no lo sabemos realmente porque no lo contamos, no está escrito en la función. Pero lo que sí creo que es importante en Inés es que hay un deseo y hay una pulsación muy grande muy grande que necesita cumplir, necesita conseguir en su vida para ser feliz. Es una etapa que ella quiere lograr y con Katia no es posible. ¿Cómo es posible conseguir la felicidad cuando no lo es con Katia? ¿Cómo es posible? Pues no lo sé y no creo que el personaje Inés lo sepa tampoco. Creo que ella quiere algo que se le está ofreciendo por otro lugar y dice, pues probaré esa carta entonces, probaré, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco cómo han sido esos momentos de angustia cuando se levanta el telón, cuando el telón cae. Yo la angustia la paso antes, antes. Paso muchos nervios. También creo que estar nervioso tiene que ver con estar vivo y con estar permeable a todo lo que pueda suceder en un escenario. Y una vez piso el escenario se me olvida, se me olvida que, no sé, es una sensación muy extraña, es como un desdoblamiento, de pronto los nervios de Silma o lo que imagina Silma de lo que pueda pasar o no, de que no quiera fallar o de que no se le vaya el texto, por favor, todo eso desaparece y aparece la historia que hay que contar. ¿Una historia de amor donde jamás existe el desamor? Porque al final se da cuenta que era el amor de su vida. Sí, es que el desamor realmente, realmente no creo que exista. Creo que el amor se transforma en distintas cosas y creo que es uno de los mensajes de la función, ¿no? Coges el amor que tienes y lo pones al servicio de otras cosas. No solamente le pasa a Katia y a Inés, le pasa a William, le pasa... Es muy interesante lo que sucede, es una fuerza poderosa el amor. Una función de Alexis Michalit, hablamos de varios premios, hablamos de un éxito internacional y hablamos sobre todo de historias, historias que van envueltas en rabia, amor y dolor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.